Paso tras paso Me traspasas capa tras capa Te me cuelas, te me pasas Se me vuela, se me escapa Lo poco que reúno Poco a poco, uno a uno Tus besos, mis anhelos Todo lo devuelvo y a ti vuelvo Luz de estrella Estas oxidadas cuerdas Y sus dulces melodías Me recuerdan aquel día Que el destino Tuvo el buen tino De juntarme con ella Te calas tan hondo Que mis alas abren vuelo Me haces tocar fondo Me remeses el suelo Y eso que suelo seré yo El temblor que a otros sacude Pero contigo no pude Y un viejo imperio cayó Pero contigo no pude Y en mí algo nuevo nació Y en mí algo nuevo nació Están las resistencias Y no hay ciencia más exacta Que mida nuestras distancias Que tu pulso Que me impulsa Y que se impacta En mis planetas En mis plantas Y en mi karma Que te encarna en escarchas Color verde botella Mi nostálgica guitarra Y un botón en desabroche Me narran Esa noche Que la vida No vio salida Más que llevarme a ella Te calas tan hondo Que mis alas abren vuelo Me haces tocar fondo Me remeses el suelo Y eso que suelo seré yo El temblor que a otros sacude Pero contigo no pude Y un viejo imperio cayó Pero contigo no pude Y en mí algo nuevo nació 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 Y en mí algo nuevo nació